¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una rica cangreburger, que no es más que hamburguesa de cangrejo. En este caso tenemos bastones de surin. Es el cangrejo de imitación. Es como una especie de imitación del cangrejo. Se saca de la carne del pescado, suele como una especie de gelatina y salen los bastones de surin. Yo quería decirles que esto es una opción muy buena cuando no quieres comer carne de res o una hamburguesa de pollo. Esto viene del marisco. Además de que está de moda porque es una hamburguesa súper estrella y es muy famosa por Bob Esponja. Así que vamos a hacerla ya. Lo que vamos a utilizar para nuestra cangreburger son los siguientes. Pan con ajonjolí encima, tomate, rodajas de cebolla, lechuga, bastones de surin, queso amarillo, un huevo, pan molido o panco, sal, pimienta, ajo en polvo y las especias que gusten. Vamos a poner los bastones de surin en el procesador para que se forme luego con el huevo y el pan molido una masa. Vamos a ponerlo hasta aquí, a hacerlo por partes. Entonces ahora un poco pequeñita. Miren cómo queda. Es un poco de corte. Vamos con un huevo. Quedó el slime. Muy finito. Me encanta el slime, o sea la imitación de cangrejo. Me fascina porque tiene un sabor a marisco muy sublime. Ok, vamos entonces a preparar nuestra masa como si fuera carne. Con pan molido, pan con, y huevo. Vamos a revolverlo. Vamos a echarle un poco de mostaza, en este caso mostaza de yon. Para que esté más cremoso. Y sal y pimienta al gusto. También le podemos echar sal de ajo. Ya va quedando con este espesor que queremos, que estamos buscando, que es masa. Y vamos a proceder a hacer nuestras bolitas para aplastarlas y hacer nuestras hamburguesas de surimi. Miren, ya ha cogido con textura. Le pueden poner un huevo, como dos huevos, para depender como ustedes lo vean. Bueno, ya vamos a empezar a hacer las tortitas. Hacemos una bolita así. Un poquito más grande. Y lo vamos aplastando. Ven, miren. Que no se nos deshaga. Ahora, cuando la cocinamos, ya se va uniendo todo y va quedando compacto. Así que esto lo vamos a llevar al sartén con un chorrito de aceite de oliva. Oh, miren. ¿Qué me encontré? La casa de Bob Esponja. Qué belleza me quedó esta hamburguesa de cangrejo. Y ponemos nuestra cuarta hamburguesa. Miren cómo va quedando esta, la primera que hice. Se ve divino. Miren los flakes rojos de surimi. Esta combinación huele riquísimo ya. Miren, vamos a voltearlas. Miren. Ya se compactaron bastante. Miren, huele a cangrejo. Esto ya está listo. Vamos a sacarlas. Miren. Qué delicia de hamburguesas gruesas. Y lo más bueno, además de que saben muy bueno, es que son muy económicas. Porque el surimi, el bastón de surimi, es económico en el supermercado. Ok, aquí tenemos nuestras hamburguesas de cangrejo o de surimi. Vamos a armar una en este momento. Ya el pan viene cortado. Vamos a cortarlo del todo. Para tener nuestras dos mitades. Y que puedan ver cómo lo vamos a ricar. La hamburguesa. El queso. El tomate. La lechuga. Y las salsas que gusten. Pecho. Mostaza. Y yo le voy a echar a la pello mi versión de picante. Porque me encanta el picante. Esto es como a ustedes les guste. Y vamos a probar esta delicia. Esta cangreburger. Vamos a probarla. Vamos a cortarla. Miren que perfecta ha quedado. Me encanta. Ya el queso se derritió. Vamos a probarla en este momento. Vamos a probarla. Wow. Me encantó esta opción de hamburguesa. Riquísima. Diferente. Háganla. Háganla y pruébenla. Cangreburger. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.